¡Primer semifinalista Romé! ¡Un minuto, diez segundos! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos ahora esta prueba de el laberinto, en la cual tenían que cruzar por toda esta serie de obstáculos para encontrar reliquias que están ahí posicionadas. Aquí vemos una reliquia, dos reliquias, una reliquia, dos reliquias. Aquí está el camino. Y bueno, desde aquí obviamente tenían que recorrer todo el camino suficiente para lograr encontrar primero esta reliquia y después lograr encontrar esta segunda reliquia. Entonces vaya que estuvo bastante, bastante intensa esta prueba. Obviamente requería de esfuerzo físico, pero lo logró este Romé sin ningún problema. Ahí vemos a los dos preparados. La jefa les da la indicación y comienza la prueba. Y es que vean a Lupillo como comenzó y llegó aquí al punto de la reliquia. Pero bueno, vamos a verlo a continuación. Y es que lo importante de aquí era identificar bien el camino porque como les digo aquí, Lupillo pues tomó este camino equivocado, entonces perdió tiempo. En ese momento Romé ya había escogido una reliquia. Enseguida se fue por el camino. Entró por el otro lado y llegó a la reliquia. Ahí como podemos ver, deja su primera reliquia en ese momento. Regresa y va por la segunda ahora. Y pues ya sabía que por este camino no tenía que recorrer, entonces se fue por este más corto. Mientras que Lupillo ya había dejado también la primera. Regresó y fue por la segunda. Y pues ahí vemos como Romé incluso hasta con la boca se llevaba la reliquia. Mientras que él ya la estaba colocando, Lupillo apenas estaba encontrando la suya. Ahí la llevaba ya apenas cuando Romé ya había terminado esa prueba. Pero bueno, ¿qué opinas acerca de este momento?